Bienvenidos a mi nueva paradita y última en Birmania. Estoy justamente, os lo voy a enseñar, aparte de que estoy agotadísimo después de 24 horas de autobús, a ver si se puede ver, bueno, he bajado desde aquí arriba, que está vagán, hasta aquí abajo, todo esto en 24 horas, pero la verdad es que ha valido la pena, porque aquí voy a pasar 4 días, tengo una cama gigante, pero ahora es que no me iría mal un poco de compañía, mi bañito, toda la ropa que tengo que lavar, porque he cogido no devuelvo, que te cagas, mi careto de cansancio, pero creo que esto es una recompensa al esfuerzo, de verdad, que estas son las vacaciones de estas vacaciones en Birmania, continuará. Continuará. Like Do Colores my mind Floating in time Thinking of you Ocean blues Living and dreaming Always believing Living and dreaming Always believing Ocean blues Blue my sky Stem on you Colores my mind Ocean blues Blue my sky Spell of you Colores my mind Floating in time Thinking of you Ocean blue Ocean blue Music blancing in time